y hey mis queridos hey mis queridos house faces como estan? espero que esten muy bien, yo se que ya eran tres semanas tres semanas de como decirlo sin hacer un pinche sin hacer un video y bueno el día de hoy me encuentro en mi colegio y estoy siendo de logistica a ver pero me pueden seguir en twitter también arrobaandresmiluna y bienvenidos a un nuevo videoblog esto es The House Faces Crew y ahora si vamonos con el tema de hoy y y y y y y y y pero que bonito que es volver a la casa si señor ya estoy en mi casa osea volví, volví, volví si fueron tres semanas como lo dije al principio pero bueno lo siento lo lamento creo que vamos a seguir así en esta situación bueno continuo no, no me desvío el tema así es hoy hablaremos del pinche porno 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 un saludo montañes al momento de mencionar ese tema se me viene algo a la cabeza como serían las reacciones de las distintas mujeres y de los distintos hombres a diario cuando ven porno y aquí hay algunas reacciones y y y ay ¡Ay, qué asco! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡No! ¡Qué asco! ¡Va a cagar! ¡No! No sé quién fue el que inventó la frase de los hombres no lloran, pero esta persona no tenía razón. Yo soy uno de los que dicen que los hombres lloran y las mujeres ven porno. Y es más, ¿quién no ha visto a una persona desnuda en su vida? O ¿quién no ha visto a sus papás follando? Ok... Otra cosa que he notado del porno es que a nosotros los hombres nos hace sentir mal. Pues, ustedes ya saben, cuando ven el video y sale el man con... ¡Penches con ventas en tibetro! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué superdotado! ¡Yo! Me hacen sentir como una mierda. Bien, antes de continuar con el videoblog, vámonos con el video bizarro la semana. A ver, puta, ¿por qué? Yo no creo que el que haya escrito eso haya sido un hombre. Tal vez es una vieja envidiosa de mí. Porque soy muy bonita y soy muy peda. ¡Cava, perra! ¡Cava! 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 Aclaro que yo no hago nada de esto. Yo simplemente entro a alguna red social y veo que hay alguna cosa bizarra y bueno, la grabo en el computador y la subo. Bueno, ya, 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 ya. Continuemos con el videoblog. Aparte de todo esto, el porno tiene originalidad para nombrar sus películas. Algo así como... Esperman. The Eye del Culo. El Expreso Foyar. Seminator. Harry Potter y la Orden del Penis. Y bueno, infinidad de nombres que pueden haber. A Faces, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que... No, les gustó, les gustó. Compártanlo, denle like y bueno, como dice DVD, que like and favoritos. Bueno, marquenle, favoritos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y los dejo con el baile. ¡Chao, chao! Perdón, se me olvidaba decir algo. Ya me pueden seguir en Instagram como arrobaandresmiluna. También lo pueden hacer en Twitter igualmente, arrobaandresmiluna. Y aquí abajito en la caja de descripción les dejo todas mis redes sociales. Ahora sí, ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.